Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. La psicóloga Luisa María Bernal Villegas, que entre otras cosas es la psicóloga de cabecera en Proyecto AMAS. Y pendiente a los oyentes porque vamos a tener una sorpresa también para la primera llamada que nos hagan en la mañana de hoy en el medio de esta entrevista. Bienvenida Luisa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, buenos días para todos y para todos los oyentes que nos están escuchando y los televidentes también que están al lado del televisor en estos momentos. En redes sociales, están en redes sociales a esta hora también siguiéndonos en todo el mundo, doctor Germán. Sí, doctora Luisa, le damos los buenos días y hablemos de un tema de actualidad. Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer. Uno ve en medios de comunicación todos sus comparativos, las conquistas que han tenido las mujeres, pero también lo que han tenido que sufrir. Ayer hubo una reunión de todo el gabinete de mujeres del Gobierno Nacional y cada una de las ministras, de las altas funcionarias, iban proponiendo distintas situaciones. Hablemos, por ejemplo, del tema de las emociones en las mujeres. ¿Qué decir sobre ese tema? Bueno, mira, si bien, como tú lo dijiste, ayer se conmemora el Día de la Mujer de esa lucha y de esa igualdad en que la mujer ha venido trabajando día a día y que hoy sigue trabajando día a día para poder tener como esa igualdad y donde quiere llegar. Y frente a las emociones, pues decimos que las mujeres siempre somos las más sensibles, las más vulnerables. Y es que esa parte de la emotividad frente a las mujeres y en esas emociones es que las mujeres sentimos un poco más que los hombres. No estoy diciendo que es que los hombres no sientan y es que las emociones no hay género. Es tanto para hombres, para mujeres, pero la mujer se vuelve mucho más sensible porque hay que conocer un poco también esa parte de su proceso hormonal. Cuando es mamá tiene cambios en su cuerpo y eso genera también ciertas emociones, pasan esa etapa del posparto también, afecta un poco esas emociones o también incluso cuando estamos en una edad mayor llega también la menopausa. Entonces esas emociones se sienten un poco más que de pronto el hombre y porque el hombre de pronto tampoco está como en esa parte de todo ese proceso que se vive la mujer. Entonces la mujer pues es mucho más sensible, mucho más, ¿cómo decirlo?, intuitiva y eso hace pues que seamos un poco más emotivas. Pero no significa eso que es más débil que el hombre, ¿o sí? No significa, no significa que sea más débil y ese es un punto que también quería tratar acá y es que desde pequeños nos reprimen mucho tanto mujeres como hombres frente a esas emociones, ¿cierto? Entonces como la mujer es mucho más sensible porque pasa por muchos más procesos que de pronto el hombre, pues hace que de pronto la sienta más o en mayor intensidad. Es decir, si la mujer llora entonces es que es débil. Como el hombre está más reprimido frente a la sociedad de que no puede llorar porque llorar es de niñas, que es como lo que normalmente escuchamos, que eso no es así, porque el hombre también se le debe permitir llorar. Se debe permitir también sentir cualquier tipo de emoción, pero por el ser hombre entonces no puede sentir, la mujer la siente un poco más. Ayer abordábamos un tema que es bien sensible también y que tiene que ver con la parte emocional de la mujer. La sexualidad es más expresiva en la mujer o en el hombre, porque sé que en muchos casos puede ser más el hombre, en otros tanto la mujer, pero en términos generales, ¿quién la disfruta más? Ambos, ambos. Es lo mismo, lo que pasa es que el hombre cuando se abre a expresar esa emoción que siente, entonces se le da una mirada totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la parte de la sexualidad, la mujer de pronto se expresa un poco más, ¿cierto? Porque pues tiene ciertos movimientos, incluso en el baile, ¿cierto? Puede ser como más sensual, más sexy. El hombre se cobide un poco más, ¿cierto? Pero digamos que todos están para expresar esas emociones en la parte de la sexualidad. En este tema de lo sensible, que es el tema de la mujer, hoy realmente en Colombia, desde el punto de vista psicológico, ¿cuál es el problema más grave que tienen las mujeres? Mira, esto aplica para ambos, pero pues estamos hablando de las mujeres porque somos un poco más sensibles frente a ciertas situaciones. Y es que el no aprender a gestionar nuestras emociones, el no aprender a reconocer por qué nos enojamos, por qué tenemos tristeza, por qué tenemos alegría, y el no gestionar bien esa situación o esas emociones, pues ayuda a que nuestra salud mental, incluso física, pues se vea también afectada. Porque si yo tengo una tristeza en estos momentos y no logro evidenciar por qué es que estoy triste, pues eso a futuro se me puede convertir en una depresión. O si hablamos, por ejemplo, incluso en los niños también, que no gestionamos bien sus emociones, no las reconocen bien, o en las niñas, entonces por eso llegan las alteraciones en su cuerpo, que se empiezan a cortar, o que empiezan a tener pensamientos de pronto negativos, por estar sobrepensando siempre, pues como esas situaciones más hacia lo negativo, porque podemos sentir un poco más, somos mucho más sensibles frente a esta situación. Y frente a las emociones de la mujer, esa es una invitación, y acá pues como un tipsito también para ahorita, para la llamada de las oyentes, y es que tenemos que aprender también a conocernos nosotras mismas, para poder empatizar también con el otro, y es que la mujer siempre en esa lucha que ha venido también por tener igualdad, también quiere ser aceptada, quiere ser reconocida, quiere ser valorada, quiere ser querida. Pero entonces acá la invitación es para todas las mujeres, para que, pues primero empecemos a trabajar en nosotras mismas, a conocernos, a reconocernos, a dejarnos sentir, ser, a podernos expresar sin miedo, para que de esta manera, pues nos conozcamos mucho mejor, y podamos también comprender y entender a la otra persona, y de esta manera, pues ya, nuestra salud mental y bienestar, pues va a estar un poco más regular. ¿Cuáles serían esas emociones básicas para una mujer? Mira, las emociones básicas están la tristeza, la ansiedad, el miedo, la rabia, cuando yo voy a decir algo y acá, y es que las emociones no son buenas ni son malas, ¿cierto? Es importante vivirlas, porque cada una llega para un aprendizaje, para nosotros. Ejemplo, el miedo, el miedo cuando llega, pues cuando estamos como en una parte o en una zona de peligro. Voy caminando en la oscuridad y no hay nadie ahí. ¿Yo qué siento? Miedo, me van a robar o me van a hacer daño, ¿cierto? ¿Qué hago? Salgo corriendo. ¿Qué estoy pensando en esos momentos? Pues que me van a hacer daño, ¿cierto? Entonces, ¿para qué llega también esa emoción en ese momento? Pues para aprender también a protegerme, a decir, bueno, ya sé que sí voy a caminar por cierta calle, que es oscura, pues no lo voy a hacer tan tarde, lo voy a hacer más temprano. Entonces, todas las emociones llegan para traer consigo un aprendizaje. ¿Cómo se puede gestionar una emoción? ¿Cómo se gestiona? Reconociendo el qué siento, qué pienso y qué hago cuando me llega esa emoción, que es algo que nosotros no hacemos porque siempre estamos en automático y no nos damos ese tiempo de conocernos. Entonces, ¿qué nos enoja a nosotros? Entonces, ¿cómo que qué me enoja? No, pues no sé, ¿qué me enoja? Si soy mujer y mamá y ama de casa, el desorden. ¿Qué voy a hacer yo, entonces, para no tener tanto desorden en la casa? ¿Cómo voy a involucrar también a las demás personas? Esa es como la manera de gestionar, aprender a reconocer qué es lo que me está molestando a mí de esa emoción, qué me genera mi alegría, que tenerlos a todos en la casa. Entonces, ¿cómo voy a hacer para tenerlos a todos en la casa en cierto momento? Los voy a invitar, por ejemplo, un domingo, vamos a cocinar, vamos a tener ciertas actividades. Entonces, ¿cómo gestiono yo esas emociones? Entonces, aprendiendo a reconocer qué siento, qué pienso y qué hago en ciertas situaciones. Cuando yo ya aprendo eso, pues digamos que aprendemos a gestionarlas y a transitarlas para minimizar también esa depresión o esa ansiedad o esos sobrepensamientos negativos que normalmente llegamos a tener. Lo que le estoy entendiendo es que hay emociones negativas y positivas. No hay emociones. Es de mayor intensidad. O sea, las emociones no son buenas y no son malas. Siempre van como de 0 a 10. Sí, pero cuando usted me habla de miedo y cuando me habla de pasión, cuando me habla de amor, cuando me habla de alegría, pero cuando también me habla de tristeza, de depresión, hay unas cosas muy buenas, pero hay otras muy malas ahí. O sea, que sí, hay buenas y hay malas. Pues no es que sean buenas y malas. Esa es la manera como yo las vivo o las transito, ¿cierto? Yo puedo tener miedo en estos momentos porque pasé la calle muy rápido, ¿cierto? Pero con lo que he cuidado y soy consciente que me puedo llegar a caer, ¿cierto? Entonces, simplemente la pasé. Hay otras personas que ese miedo no lo tienen y que simplemente se van. Y si pasó el carro, pues pasó, ¿cierto? No estamos como tan atentos de. Entonces, es esa emoción como que va de 0 a 10. Es con esa intensidad que la viva. Cuando yo aprendo a gestionar y a reconocer esas emociones, la emoción puede seguir. Puedo seguir teniendo miedo o puedo seguir sintiendo tristeza. Pero cuando reconozco un poco qué es lo que pasa conmigo, pues va a disminuir un poco esa emoción y pues me va a ayudar a vivir mejor. La tristeza, la agregiría, el dolor, eso es emocionante. Todo son emociones. ¿Cómo fortalecer una emoción? ¿Cómo fortalecer esa emoción? Vuelvo y lo reitero. Es aprender a conocernos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Es una tarea difícil, pero siempre yo les empiezo como que ¿Quién soy yo? Escriban en una hoja ¿Quién soy yo? Dibújense y empiecen a escribir quiénes son ustedes. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Para qué son buenos? ¿Para qué no son buenos? ¿Qué quieren aprender? Cuando yo ya aprendo a conocerme, aprendo también y abro esa puerta como para poder reconocer la mujer o la persona que yo soy en esos momentos. Entonces, eso es súper importante. Empezar desde ahí. Aprender a reconocerme. A valorarme. A saber que puedo ser sensible. Que puedo llorar. Que eso no me va a hacer débil. A que puedo estar enojada. Pero, ¿cómo me voy a enojar? Porque hay unas consecuencias también. No solamente para mí, sino también para el otro. A propósito de las emociones, una infidelidad. Eso golpea tan duro al hombre como a la mujer. Bueno, tan duro a la mujer como al hombre. Pero, digamos que en el caso de las mujeres, que se nota más sensibilidad, quizá más dolor, más tristeza. Y rabia también. Y rabia. Y rabia. ¿Cómo recomendarle a esas mujeres que pueden estar padeciendo en este momento esa rabia, ese dolor de una infidelidad? ¿Cómo sollevar una situación de esas? ¿Cómo hacerla más tranquila, más llevadera? Por decirlo de alguna manera. Bueno, mire, esas son unas emociones. Esa situación lleva unas emociones de alta intensidad. O sea, ya no vamos a estar en cero, sino que incluso... Una descarga bien alta. Exactamente. Y en todos los sentidos. O sea, porque viene la rabia, viene el miedo, viene la angustia, viene la ansiedad. Viene incluso vergüenza, que son esas emociones que afloran en la mujer cuando pasan este tipo de situaciones. Y es que las cosas que están pasando no es culpa de ella. ¿Cierto? Entonces, cuando yo ya no me culpo a mí, porque normalmente la mujer... Después de que usted por qué lo hizo, llega mi culpa. Entonces, empieza a sentirse invalorada a que no fue suficiente, a que ella no hizo las cosas bien. Entonces, las situaciones que pasan fue la decisión de la otra persona. No fue mi culpa. Cuando yo ya entrego esa culpa a la otra persona, pues entonces ya no voy a sentir tampoco tanta tristeza. O sí lo voy a sentir, pero no en esa intensidad que me lleve a una depresión. Estoy siendo consciente de que las cosas son muy... La otra persona tomó la decisión. Es cuando yo empiezo a entregarle la culpa a la persona que le corresponde, ayuda a que yo me sienta un poco más liviana. Y eso va a ayudar a que yo me sienta un poco mejor. Cuando una mujer está en estado de depresión, producto de tantas... Es que las personas tenemos tantas dificultades. Y no solamente es por una infidelidad, sino también el tema económico, lo que le esté sucediendo a algún miembro de la familia, alguna persona cercana, todas esas afecciones. Digamos, ¿cómo se pueden controlar psicológicamente? Psicológicamente y también es bueno que nos cuente si para eso hay alguna receta en el campo de la medicina. O simplemente debe ser toda una orientación psicológica. Sí, de verdad que es que no hay receta y no hay consejo, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos en un proceso de psicoterapia y pues para tratar de estar bien, generar bienestar y trabajar también en nuestra salud mental, primero tenemos que trabajar en nosotros mismos. Es reconocernos, es conocernos. Nosotros no podemos pedir, estar pidiendo igualdad, estar pidiendo derechos, estar pidiendo que me acepten si yo no me acepto, ¿cierto? Entonces acá la invitación es incluso para los hombres es aprender primero a conocernos y aceptarnos tal y cual somos, qué queremos mejorar y cómo lo vamos a hacer. Y es llevar a la persona también a eso, ¿cierto? Es brindarle herramientas para que se conozca mucho mejor y que pues pueda llegar al punto donde quiere. Entonces por eso no va a haber una receta perfecta ni un consejo adecuado en ese momento. Son herramientas que vamos brindando, incluso la misma persona se va a ir dando cuenta de esas herramientas para poder sentirse mejor, ¿cierto? Salir de esa depresión, de esa ansiedad o de esa angustia que tenemos. Sin embargo, por eso estamos hablando también acá de las emociones, aprovechando que ayer se conmemoró el Día de la Mujer, viene un taller muy lindo y es un taller dirigido solamente para las mujeres que se llama Desenrédate sanamente frente a tus emociones. Ahí les daremos... Desenrédate sanamente frente a tus emociones. Sí. ¿Y cómo se desenreda tan fácilmente? ¿Cómo nos vamos a desenredar? Aprendiendo a conocernos, haciendo ejercicios para conocernos nosotros, aprender por qué llegan las emociones, cómo las transito, cómo las pienso, cuándo me pasa cierta situación, qué hago con esa situación. Entonces vamos a llevar a esas mujeres para que ellas mismas se reconozcan, para que ellas se desenreden sanamente, aprendiendo a gestionar esas emociones porque no solamente les va a servir para ellas, sino también para su matrimonio, para el manejo con sus hijos, en la parte laboral, ¿cierto? Entonces vamos a llegar... Y siempre hablamos ahorita de que la mujer es poderosa, se empodera, siempre lucha, es fuerte, pero es que también tiene su momento de sensibilidad, ¿cierto? Entonces es como que se permita conocer para poder que aprenda a gestionar, porque si bien nosotros las mujeres a veces somos nuestras peores enemigas y las personas más tóxicas con nosotras mismas, nos tiramos demasiado duro. Entonces, cuando yo ya aprendo a conocerme, pues ya no voy a darme tan duro y eso hace que yo también empatice con las demás personas o tenga esa sororidad, que es como esa solidaridad con esa otra mujer, esa empatía y ese acompañamiento que debemos de tener entre nosotras mismas también para crecer y llegar a donde queremos estar. Bueno, se conoce a sí misma la mujer, se conoce ya. Le hizo caso a usted en lo que está diciendo, aprendió a conocerse a sí misma. ¿Cuál es el proceso que sigue ahí la metamorfosis? La metamorfosis es que cuando yo aprendo a conocerme, pues aprendo también a sentirme más segura de mí misma y aprendo a aceptar y a reconocer cuáles son esas emociones que me afloran y qué situaciones me llevan a esa emoción. Como por ejemplo una infidelidad al marido, ¿ya le resbala? Pues no es que le resbale, sino que va a tener sus herramientas para poder... No, eso no va a resbalar, eso va a quedar ahí, pero sí va a aprender a manejarlas con ciertos tips y herramientas. Con más madurez. Sí, con mucha más madurez, aceptando y comprendiendo que no fue su culpa, que fue la decisión también de la otra persona, pero que ese dolor o esas emociones que está sintiendo las va a poder transitar de una manera diferente. Entonces ahí viene que en el taller les daremos herramientas. ¿Y cuándo es el taller? Va a ser el 18 de marzo. ¿Va a regalar algo para un oyente? Sí, va a ser de manera virtual, de 10 a 12. 18 de marzo, estamos hablando de este sábado, ¿nocho? ¿A qué horas y dónde? Va a ser de manera virtual. ¿A virtual? ¿A qué horas? De 10 de la mañana a 12. ¿Dos horas? Dos horas. Dos horas intensas donde vamos a trabajar en nosotras. ¿Cómo se inscriben las personas? ¿Y cuánto deben pagar? La inscripción, bueno, el taller vale 70 mil pesos. Tendrá, somos dos psicólogas, Laura Prieto, que es psicóloga educativa, y pues voy a estar yo también dirigiendo el taller. La idea es que ellas tengan herramientas para que aprendan a conocerse y aprender a conocer esas emociones y cómo las van a transitar de acuerdo a su experiencia y con herramientas que incluso ellas tienen en la casa. ¿Vamos a entregar una? Vamos a entregar una, sí, al oyente que nos llame y que nos diga cómo se llama el taller. Bueno, podría ser. Un poquito difícil, lo veo que, a ver, vamos a ver. 3.42.10.50, 3.42.10.50, que nos llamen ahora mismo para que se gane ese cupo para este taller que es el próximo 18 de marzo. O sea, de este sábado que viene en ocho. En ocho días. Marca 6.06. 3.42.10.50. ¿Puede ser un hombre o una mujer? Pues si es un hombre, la idea es que se lo pueda regalar a alguien que sea mujer, porque pues va dirigido solamente a la mujer, teniendo en cuenta que este mes estamos conmemorando pues a la mujer. Puede ser que nos cuente también como cuál es la emoción con la que más vive durante el día y qué hace con hecha. Bueno, a llamar pues 3.42.10.50. 606.342.10.50 para que se gane ese cupito, vale 70 mil pesos y puede estar ahí conectada a ese taller que es muy importante. En ese taller van a tratar también sobre cómo aprender, cómo es el entorno en la parte educativa frente a los adolescentes. Vamos a hablar de las emociones, pero digamos que en esa parte de las emociones la mujer o la mamá va a poder aprender y va a tener herramientas de comprender también a su hijo adolescente y en ese otro retorno y en los demás. Hay una llamada, hay una llamada. Y a tus hijos no es tarea fácil, es una tarea bien encomiable para una mujer. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto a esta hora de la mañana? Con Lina Castaño, que quiero ganarme el taller. Lina Castaño. Hola, Lina. Lina, ¿dónde viven? ¿En qué parte de Pereira Dos Quebradas? Dos Quebradas. Ah, en Dos Quebradas. Bueno, ¿ha escuchado la entrevista de la doctora Luisa Bernal, ¿cierto? Sí, señor. Y he participado con varias de ellas y es excelente. Ah, ya ha estado. Ya te conozco, Lina. Lina, ¿qué le recomienda a nuestras oyentes y televidentes? ¿Qué les recomienda de lo que se aprende en este taller, de lo que usted ya ha experimentado? Y en este próximo taller, ¿qué aspira a conocer o aprender? Pues lo que dice la doctora Luisa es muy importante porque cuando nosotros aprendemos a controlarnos a sí mismo y nuestras emociones, las personas que están a nuestro alrededor pueden mejorar su calidad de vida, como nuestros hijos, nuestros esposos y nuestra familia. Entonces, es algo muy importante para el ser humano. Así es. Bueno, Lina, muchísimas gracias. ¿De pronto recuerdas cómo se va a llamar el taller? No. Pues como algo, habla en sí de las emociones. Sí, habla de las emociones. ¿Y cuál es esa emoción con la que tú vives normalmente en el día la has identificado? Pues normalmente uno en el día a nivel de oficina y a nivel de muchas cosas, pues a veces maneja como mucho estrés. Entonces, uno requiere como ese autocontrol y manejo de esa parte. Ok. ¿Y qué haces tú cuando estás muy estresada o cuando llegas a casa? Pues normalmente lo que uno trata de hacer es como desconectarse de esas cosas que lo estresan y hacer esa pausa y como reactivarse, hacer respiración consciente y tratar de relajarse para conectarse al mundo donde llega que es su familia. Vale, Lina. ¿Le preguntó ya el taller cómo se llama? No, no lo recuerda para hablar de las emociones, pero pues ya sabe también como cuál es esa emoción la que transita. Entonces, bueno, claro que sí, Lina, eres la ganadora para que asistas el 18 de marzo a las 10 de la mañana en el taller que se llama Desenredate Sanamente y Enfrenta Tus Emociones. Bueno, sé que no se lo tiene de la línea para que le tomen los daticos, por favor. Y gracias por llamar. Bueno, Luisa, ya terminando. Entonces, ¿qué se le quedó en el tintero así rapidito que el tiempo me va corriendo? Bueno, en el tintero y es que esto va dirigido a todas las mujeres y a todas las mamás y es que no tengan miedo de expresar lo que están sintiendo. No importa acá el que dirán, importa es lo que yo diga, lo que yo piense y lo que yo siente y que hay muchas maneras donde podemos aprender a gestionar y a transitar esa emoción porque cuando nos reconocemos y aprendemos cómo vivimos nosotros nuestro día a día, esa carga que tenemos, pues va a ser mucho más fácil para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro esposo, incluso para poder llegar a cumplir también nuestras metas y entonces acá la invitación es a todas las mujeres para que no tengan miedo en sentir, en ser como son, en aprender cada día más, en conocerse, en quererse, porque para poder llegar a esa lucha, esa igualdad que nosotros queremos tenemos que primero valorarnos y querernos a nosotras mismas para poder llegar a eso que queremos. Si lo que me queda claro es que se tienen que desenredar. Desenredar sanamente, muy sanamente. Ajá, de nuevo, ¿qué teléfono la pueden llamar o qué whatsapp para toda esa información? ¿Una página web de pronto de lo que usted hace? Claro que sí, mira, el teléfono es 311-703-0078 o en Instagram en arroba hablemos punto psicólogas. Bueno, pues a la doctora Luisa María Bernal Villegas, que es la psicóloga de cabecera en el proyecto AMAS, gracias pues por llegar al informativo del eje cafetero, vamos a tener una semana de por medio, ¿no? Sí, es muy bueno para que pueda orientar a muchas personas. Sería también importante que de pronto escriban las oyentes qué otro tema quieren que de pronto podamos darles herramientas. O que llamen y le hagan preguntas también, que eso es bien importante. Por ejemplo, hablar del tema de la depresión, de la ansiedad. ¿Teléfono es? 311-703-0078. Doctora Luisa, un feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Ocho de la mañana, treinta y nueve minutos, la pausa y volvemos con noticias y muchas gracias.